hola hola mi querida gente aquí estamos con un nuevo video pues ahora miren me vine yo solita por aquí bueno el dublaje me adelantó pero venimos aquí al río Ximena no nos acompañó porque anda por la escuela así que venimos a ver aquí a ver si podemos pescar agarrar un par de chocalines y para que vean a los que les gusta ver como se pesca y todo vamos a mostrarles por aquí a ver como se ve miren por allá anda uy por allá anda dubla vamos a tratar de enfocar para allá bueno les voy a mostrar como tira el atarray por allí anda miren tirando el atarray vamos a ver miren el río va sucio hecho media crecientita miren pescando vamos a pero ya tírenle el agua esa mala ves allá vean un chimbolito lo voy a tirar para el agua vamos a rita porque esta se para el agua ay ay la lisa aquí la voy a dejar tirando que siga ahí el agua porque esa no las comemos aquí miren aquí miren la atarraya agarrón quiero ver miren hasta los chapalines ay a ver si se ven aquí están cuando el agua está sucia miren puro lodo por eso van chucos con loditos los chapalines pero allá en la casa se lavan bien con agua limpia vamos a seguir a ver que tal aquí para el río tira el atarraya ahí para que vean como la tira que fue la mojada yo la tiré al agua porque de todas maneras ya no las comemos miren miren vamos a empezar de para arriba vamos a ver no se viene el agua miren como está de oscuro no cayó ni uno solo piedra jajaja vamos a seguir pues si ahorita empezamos a ver ojalá no salga la sopa de los camaroncitos siempre esa es abunda la mojarris esa es abunda déjela ir ahí uy dejo chacalines los camarones los cangrejos son los que más nos gustan antes el pescado de espina le da sabor a la sopa pues si la gente que le gusta el pescado de espina el límite no crece en grande bueno hojas y piedras estamos agarrando jajaja vamos a hacer sopa de hojas tenemos que hallar no si ya que llevo unos dos ya para para que vean que ya agarró uy se vino el sol se puede que estaba oscuro ven que llovió estaba bien oscuro este pensé que no iba a salir el sol pero ahí si ya salió solo fue un aguaje ojo pero vamos a ver por aquí a ver se agarra algo vean así anda ya tocando mi maldito cuando se enchuca el agua así y que no crece fuerte el río ahí si se agarra enchuca el agua ah pues por esto andamos en agua bastante uno dos bueno vamos a poner una pausa para para cuando ya agarremos algo le vamos a enseñar la bolsa cuando la bolsa la andemos llenito viene primero ah si ahí está mire oye de esto si me gusta mire sáquelo porque ahí no se mira está muy bien ay dios pero yo no lo puedo recoger ahí está mire recójalo y échmelo aquí va en la bolsa solo se venía si solo uno ah pero ya se hacen tres ya ah pues así se va tres llevamos ahorita así que vamos a poner una pausa y volvemos despuesito miren que cayó en las redes yo les había dicho yo les dije más allá va a caer alguno más o menos pues si miren no tan grande va pero ya se imaginan en un caldito ahí no se lo vaya a ir para el agua vaya mire mire hoy si uy barriado buscando el agua te fuiste aquí está otro te fuiste te fuiste agárralo te va a ir uy mire este ya está bonito ajá este está pequeñito si echámoslo ahí espere miren ahí del puente para acá caminamos en esta pocita cayó el camarón ahí para los que les gusta le dije la pesca como se anda aquí en este rillito pescando un saludo ahí para don Wilson y un saludo ahí para este don refugio y es también para don José cuando para las niñas Gloria Berrillos para la Mari Lazo y este para don Jovel y un saludo para don René Retana también si los está viendo así es él siempre nos pierde los videos si el es el primero ajá entonces de ahí miren para que también para los demás verdad que nos están viendo ahí los videos muchísimas gracias miren aquí vamos a seguir en la pesca se divierten bastante allí viéndolos como andamos aquí en este pedrero porque miren como es que hay hay más piedra que agua miren pero que bonito dijo que caen los camarones aquí miren esas cositas poquititas pero ahí están los chapalines y los camarones bueno entonces vamos a continuar para arriba nosotros y después vamos a mostrar cuántos van cayendo más yo por aquí miren bien sudada miren ando en el río y escurriendo pero chorro de sudor ve porque estoy haciendo calor miren aquí bien grandes árboles que hay se siente digamos un poco fresco pero siempre se siente el vapor porque yo ando sudando yo quisiera andar mojada caminando pero más lisa poner los pies a uno más fácil de calle así que miren por aquí andamos aquí estamos sentaditas descansando porque ya me cansé ya caminamos bastantito en ese río miren como puesta venir también en ese pedrero por eso que por aquí me he sentado un momentito a descansar esperando a ver cuántos chacalines agarra Duby pero sí creo que vamos a agarrar algo nos va a salir para una sopita bueno mi gente miren espero que les guste el video de la no andamos aquí en el río ni disfrutando de la de la pesca bueno vamos a mostrar otro momentito ahí los chacalines que vamos a ir agarrando miren mi gente ya agarramos unos bastantitos ahí andan los chacalines así que miren ya hicimos el buen recorrido ya y miren este gran árbol que se cayó ahí en el río dio vuelta se quedan con el crecientona que pasó este se le lavaron ahí las raíces y se cayó así que ha quedado ahí para puente por si uno si crece el río y uno quiere bajar bien se pasa ahí con la necesidad de cruzar el río y le sirve de puente a uno y este bien que no le vaya a molestar los nervios cuando vaya el río grande por bajo bien se pasa ahí caminando agarrando o se tira de panza bueno miren aquí llegamos por aquí por donde viven los pluses miren ya caminamos bastantito gente por todo el río porque del puentecito venimos y por ahí está y por ahí a veces hacen videos ellos así que ya caminamos bastante desde abajo donde veníamos todos aquí hemos recorrido en este pedrero miren he venido yo pasito tortuga porque no quiero golpear las piedras para donde me caiga porque pobrecita las piedras las voy a golpear así que miren duro hasta allá está tirando los últimos atarrayazos porque ya por ahí vamos a llegar y ya este nos vamos para la casa porque yo creo que va a llover miren va a seguir la lluvia desde como como fue un aguajito así poquito creo que va a seguir lloviendo y el río miren como se ve ya va un poco más limpia el agua como estaba allá va al principio el video el video van a ver que estaba más chuca y ahora ya se ve un poco más clara porque ya hace ratitos andamos aquí en el río nos hicimos un buen recorrido bueno mi gente bella pues por aquí nos vamos a ir despidiendo ojalá que a usted le gusta el video de la pesca y pues nosotros vamos a a ver si hacemos una sopita dijo de chacalines o los hacemos fritos porque son buenos también así doraditos unos saludos bendiciones para todos mi gente bella que está viendo este video donde quiera que lo miren saludos gracias